Octubre, mes de concientización del cáncer de mama. ¿Sabías que durante este mes podés realizar tecografías mamarias gratuitas previa visita al ginecólogo que atiende los centros periféricos de salud municipal? ¡Cuídate más! Secretaría de Salud Pública, Municipalidad de Marcos Juárez. Acompañan Fundación Alas del Alma y Diagnóstico por Imágenes Marcos Juárez. ¡Gracias!